Ningún camino es seguro, salvo el que se torna cada vez más claro y más firme, hacia la eternidad. El pie a veces puede resbalar, pero si nos sostenemos firmemente de la mano de Cristo, avanzaremos con seguridad. Te invitamos al Congreso Campestre, con paso firme, hacia la eternidad, del 26 al 28 de abril, en Fish Farm Road, Tuscahoma, Oklahoma, 74574. En esta santa convocación, estudiaremos juntos los pasos que necesitamos dar, para poder llegar a la Canaán Celestial. La registración es gratis, solo trae tu tienda de campaña y un espíritu de adoración a nuestro Padre Celestial. Regístrate ya, llamando al área 713-412-4677, 713-412-4677.